Rival palo aliado, vale, guay. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es prácticamente hundito. Cambia el tipo de lagarto, pero... Pero bueno, un lagarto tiene un down smash mucho más mítico. Eso está más que claro. Bueno, pero donde uno tiene un down smash, el otro tiene un down air, ¿sabes? No... Bueno, por lo que parece, vamos a tener a Piticla ya fuera del escenario. Va a volver. Willy no le va a hacer bien a ese Edgar, de momento. Ese castigo... Las palutenas se intercambian la posición, mientras que los lagartos... En época de aparellamiento los lagartos... Ahí Willy... Ese up smash de Piticla, que mata a la palutena azul matando a Palutena verde. Uf, qué buena air dodge. Willy ha subestimado la posibilidad de que Piticla tirara ahí una vez más. Piticla ha intentado gimpear ahí a Adrián, pero esa cobertura tremenda que tiene... La hélice. La hélice. ¡Uh! Ese counter podría haberle hecho... La ha liado ahí, Adrián. No era momento de Wild ahí. Porque tenía a Piticla enterrado con el downthrow. Tenemos otro downthrow, pero va a ser Kana la que va a salvar a Piticla ahora mismo con ese up smash acabando casi con el stock de Adrián. Parece que el equipo de Dogos and Maz está dominando claramente ese neir, esa barriga de Adrián de Krian. Uf. Piticla que por poco se carga también a Willy con ese backthrow de lado a lado del escenario. Y le va a dar a Piticla el... Casi shield break a Kana. Ese huevo estaba más neífero. Uf. Uf. Madre mía. Bueno, ahí Adrián consigue ya el primer stock para el equipo de los mejores. Alcira. Y... Acabando con Kana. Y va a techear muy bien ese fight que le había hecho Piticla. Puede mixear la recovery para volver y Piticla va a perder ese primer stock al final por culpa de Willy. Pero Piticla va a volver a acosar fuertemente a Krian. Que va a perder su segundo stock. Que Willy ya ha perdido. Ahí no tenemos una situación de stocks similares. No, de porcentajes similares pero stocks totalmente distintos. Si, ventaja claramente al equipo azul por dos stocks realmente. Un stock de cada. O sea, básicamente Willy y Jadz Krian están ya sin reserva. Y uf, ese Weir podría haber matado a Piticla muy fuerte. Se hubieran conectado. Si Explosive Flame casi se carga de momento todavía nada. Uy, uy, uy ese counter de Willy. Adrián que estaba esperando a que Piticla lanzara a Willy para castigar a Piticla y matarlo pero no ha salido bien. Willy se lo ha escuchado ahí el pero pega, pega, pega. No te lo pienses. No te lo pienses. Mátame pero mátale. Te quedas solo pero... ¿Es la palutena verde o es la palutena negra? Va a volver Willy por muy poquito. Kana todavía lo va a tener en una situación peligrosa. Aún así aguantando ese último stock. Uy, 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 Piticla que ha pasado ahí. A Krian y Willy aguantando ese último stock con muchísimo porcentaje y que no mueren. Pero bueno, Piticla ha tirado un stock más o menos a la basura porque estaba bastante uff. Al final va a ser Willy el que se carga a su lagarto aliado. Ese último stock que adquirían tanto atesorado demasiado de ese dash attack de Willy que va a ser ¡Oh! Y otro dash attack Ese escudazo que entra limpio en los dientes. Una victoria bastante sólida para dos and match. Yo lo he visto bastante fuerte hasta Piticla ha podido desechar un stock intentando hacer un edge ward bastante loco. A ver, llevaba bastante ventaja de stock en ese momento. Puede que Willy sea el momento en el que se plantea volver a Dedicom y no sacar a Palutena. No, saca a Palutena. Pero Adrián sí que va a sacar a su Comain. Ese rey de Dede está listo para la acción. Y pues veamos cómo vuelan los gordos. Hemos visto aquí a Dedede de dar problemas a Piticla cuando ha jugado Bardo contra él. Bueno, ahora son dos Palutenas con dos glotones. Así que... Es el primer gordo que... Uff, muy buen combo sobre Piticla. Atención que se me va a caer. Ese explosive flame de Piticla que cae sobre Kana haciéndole mucho daño. Willy que recién le empieza en el porcentaje. Ahora mismo el equipo verde o los mejores de Alcira tienen una ventaja de porcentaje bastante superior a la que tenía antes dos a match. Correcto. Pero en un momento puede darse la vuelta. Uff, Kana le ha hecho parry a qué? A la estrellita de... ¿Es posible? De Adrián al caer. Me parece que ha sido eso. ¡Oh! Yo sabía que Adrián la había cagado en cuanto había salido de ese borde. Ese spike. Porque volver sin... sin buena habilidad cuando... una Palutena está en el borde no es nunca una buena idea. Pero Piticla que no va a techear eso. Madre mía. Pues va a llevársela también puesta. Y Kana también ha perdido el stop. Ese spike por spike. ¿Sabes? O sea, no... Es lo que se llama la venganza del pingüino. Que ahora ya no es un lagarto es un pingüino. Uff. Y ese smash que de nuevo va a pillar a Willy con la guardia baja le va a quitar ese primer stop. Equilibrio de los stocks. Uff. Sí, sí, sí. Si llega a impactar podría haber sido una kill limpia. Kana lo ha visto muy bien. Ha sabido el rango que tenía su fire para parar ese smash tan peligroso que estaba cargando Adrián. Bastante random cabe destacar ese smash. Pero si llega a pasar era un stock. Así que me decía la pena. Era un stock limpio. Es el f smash que más mata. ¿Lo sabes? Sí, sí. Está... Uff. Le va a pillar fuera de la super armor. No le quedan saltos. No va a llegar. Va a ser un stock muy muy reñido. Yo creo que Adrián creía que le quedaba algún salto para volver. Pero no ha sido así. Obviamente. Ahí a lo mejor uno más podría haber impactado ante las dos y haber conseguido las dos kills en realidad. Uf. Uyuyuy. Ese gordo que se había tragado de nuevo Adrián quería lanzárselo pero Willy estaba en el camino de gordo. Bonito. Va a que ir por parte de Adrián para llevarse ese segundo stock de Kana que lo está pasando mal para tanquear los stocks como siempre hacen teams. Los combitos de Adrián empiezan a caer sobre Kana de nuevo. Y Willy que va a conseguir matar a Pitiglia efectivamente. Esta partida va mucho mejor para los mejores de Alcira. Uyuyuy. Fíjate que yo creo que un DD de Didi ¿Sabes? Un 5D sería 5D me gusta. DDD Didi o sea DDD Didi ¿Sí? El sería sería incluso mejor mejor combo ¿No? O sea tiene como mejor sinergia entre ellos. A lo mejor la ha liado ahí Adrián volviendo a coger el stock bueno ha cogido el stock por primera vez pero estaba pensando en la partida de antes de de bardo robo y Pitiglia Kana también porque se ha quedado solo contra estos dos personajes cuya fin data se lo va a hacer pasar mal a DDD en concreto Si no se hubiera quedado solo Willy y tampoco es algo si consigue un last hit ahora podría darle mucho a favor y cosa que Palutena seguiría sin tener en el mejor de los casos que le ha hecho Parry al gordo para quitárselo encima del borde y no va a volver ahí se había vuelto a quedar sin saltos esto es una segunda victoria no tan sólida como antes pero sigue siendo una victoria para todos más muy por los pelos muy muy por los pelos yo soy de las personas que puestos a quedarse en un 1 contra 2 habría preferido que el 1 contra 2 hubiera sido Palutena contra los dos porque es más pequeña come menos de combos puede que se muera más tarde pero sus kill moves son bastante más safe que los kill moves que tiene DDD que tienen bastante lag aunque sean más poderosos son más predecibles también tienen menos frame data así que se pueden escudar más sí no lo sé es una situación complicada nunca quieres quedarte en un 1 contra 2 sea como sea y Willy que insiste en Palutena no sé su Palutena estaba yendo bien esta segunda partida bastante bien de hecho pero Adrián sí que ha vuelto a su lagarto dominante el cocodrilo rey y fíjate que Ana tampoco ha sacado a Pichu en esta vuelta yo creo que lo podría haber interesado tanto contra DDD como contra Adrián que esa Palutena era tu compañera no le des con ese back que no hay que ir nada nada sin mirar uy 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 ese down smash tan típico tan clásico de Adrián que no habría ganado no sabes que hacer down smash espera un momento y si tiro down smash uy 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 que le ha reflejado del otro lado si ole ahí ese down smash eso es lo que yo quería ver Adrián esa es uy uy que huevo más grande no había visto nunca eso pues de hecho hay un bug para hacer que aún sea más grande va a lanzar de nuevo la la bala de cañón hacia arriba la superarmor de la barriga se va a tanquear eso otra vez cuidado que a lo mejor otro golpe se carga la barriga la barriga está casi limpia bonita kill que se ha llevado sobre cana Adrián también cana que está buscando el gimp otra vez yo estaba viendo que Adrián ya quería pisar suelo para hacer un down smash hombre pues si mete otro down smash como eso se lleva piticla sabes o peor se lleva will oh bonito va a que ir de piticla que se va a llevar por fin ese primer stock de Adrián deshaciéndose de todos sus raids y también se van a cargar a willy situación igual a la de stocks pero piticla es el el claro target del equipo de los mejores de Alcira aunque bueno bueno cana también está en kill percent prácticamente aunque esté a menos es un personaje bastante ligero entonces yo si pesa bastante si si yo si pesará más o menos lo mismo que snake pero que un poco menos yo si pesa vale oye otra vez que tenemos un huevo esta vez era willy encerrado en el huevo pensaba que era ligero medio ligero fíjate en fin ahí el intento de willy intento no lo consigue willy se lleva ese segundo stock y se va a llevar uy todavía no ese sí que no tiene salto puede volver por arriba se va a comer el apes más de piticla que no va a matar por suerte porque no ha dado con el sobre spot efectivamente si no se hubiera sido kill y esos bears están buscando la oportunidad de entrar aunque también tienen bastante porcentaje hay que empezar a tener cuidado por lo menos por parte de willy un movimiento en mala posición podría ser un stock que se pierde yo ahora que cana está obligada a jugar seguro me centraría en hacer focus a piticla bueno ahora cana ya lo está a jugar seguro habría sido una buena idea hubiera quitado la última stock a piticla y cuando robara stock si es que robaba cana estaba un golpe haberse centrado un cana ahí me parece un error y uff y creo que va a ser partida para las mercadores de alciras sinceramente esta partida está bastante cantada pero todavía no ha terminado así que no puede encantar victoria oh madre mía y ha combinado ha combinado con la bala de cañones lo he visto que crack está hecho por favor me encanta ese hoop smash que es ahora solamente les queda cana que está siendo ahora mismo un 3-stop contra uno si hace un momento era un 4 pero ha conseguido quitarle un adrián otro 3-bike uff que ha sido esta partida está generando hype ya oye uff em a ver esta partida este setentero ha sido hype este setentero está siendo un crescendo por los mejores de alciras han empezado mal muy mal han seguido mal ahora lo han hecho bien y ahora según lo que toca van a ir mucho más para adelante esta siguiente partida va a ser una victoria creo que esto no lo están viendo los creo que lo que están viendo la peña es esto pero bueno ahora a lo mejor es decir al esto que hacer una muy buena partida en la que se queden con varios stocks y la siguiente es una estompeada que son 6 stocks te imaginas ahí hombre sería un crescendo gracioso y sería un upset muy porque si siguen subiendo llegarían ya a la grand final y a los smash brothers pues les sería sería bastante interesante ojo quien les han sacado Lilat esto a Adrián no le gusta nada pero no cojas a Winnie que es tu compañero de hecho no es tan mala técnica si sabes donde lo estás lanzando y que tiempo de reacción tiene es un vea por él puedes posicionarlo bastante bonito aptil de Adrián para quitarse de encima a Piticla pero de momento lo está pasando mal Willy que tiene que escudar su last attack tiene que tener mucho cuidado ahora mismo Willy que tenía que volver al escenario ese down smash que ni siquiera o sea las hitboxes ni siquiera ha sido en su sakurai los parries madre mía estaba tanqueando muchísimo ese down smash pero al final ha sido ha sido el Fismat de Willy no ha sido Piticla vale sí tenemos ahí a Willy tirando el a peir a nadie acabo de caer el escudo de Yoshi tiene una ventaja tremenda porque no se lo puede hacer shield poc correcto pero tampoco se puede tiltear claro claro pero para qué coño quieres tiltearlo se lo puede hacer shield poc es totalmente cierto madre mía ese bair que le va a dar a Willy estamos empezando a tener un problema de comunicación de equipo a ver Willy que quiere guimpear a Piticla Piticla que se va a agarrar al borde a ver un problema de comunicación de equipo o técnicas avanzadas de smash brothers porque ese night out of seal se va a llevar al final el primer stock de Kana y tenemos a Piticla aguantando todavía ese primer stock que no lo aguanta porque se suicida con ese api así que de momento la marca de la muerte la tiene encima Adrián que tiene 162 de porcentaje pero nunca se sabe quién va a ser el primero a morir de hecho eso es lo que quiere decir que tiene mucho rage y como mete a un down smash podría ahora mismo matar a Kana muy cerca del borde tiene que estar también pero puede puede pasar uff que tenemos ese down deal para sacarlo del borde de hecho están dejando que Piticla que va a poner porque lo saben y con meta de ser y tenemos ese backflow que por fin va a sentenciar el stock lleva una pequeña ventaja de un stock los mejores de Alcira y además también la ventaja que viene sobre el porcentaje de Willy que se va a agarrar a duras penas a ese borde y sobre la de Krian que está recibiendo un combo muy duro madre mía el tanqueo de la barriga tanqueando el side B de Willy no lleva casi casi nada puede ser que le hayan que como han bajado lo que pega a escudos afecte a lo que pega a la barriga al daño que recibe creo que no porque se trata de daño directamente a escudos o sea es como el rompe escudos el rompe escudos la punta no rompe más la barriga pero bueno Willy que también lo está pasando a duras penas para volver al escenario va a volver por encima de Kana Piticla que no va a conseguir tampoco el stock todavía pero de momento estamos hablando de un 4 a 2 stocks aunque Adrián tiene poco porcentaje ojo ojo que el silbrek ha sido muy bueno le han roto el escudo a Kana y eso le ha permitido a Willy remontar un poco la partida han roto el escudo a Kana han matado al Piticla cuando Piticla estaba intentando salvar a Kana y después han aprovechado para matar a Kana porque estaba bueno en silbre el silbrek ha sido un bait pero bueno ahora mismo Adrián está solo contra dos personajes con muy poco porcentaje que saben hacer combos entre ellos esto no voy a decir que es G todavía pero Adrián lo tiene muy difícil tiene que meter como 7 downs más buenos un solo downs más bueno puede ser suficiente uff mucho porcentaje pero mucho rage también mmm tenía aquí se ha equivocado tenía que ir a poner el borde pero no lo ha conseguido ha pasado por encima y pues va a ser va a ser para dos armadas no ha habido upset